Bueno, vamos a hablar de un tema que nos interesa a los adultos y a los adultos para con los otros adultos y también para con los chicos porque estamos aquí con Natalia Ganin que es psicóloga, es sexóloga también y ya la recibimos en nuestro libro ¿Cómo te va Nati? Bienvenida a nuestro programa, gracias por estar cómoda ¿Estás cómoda? Sí, sí, estoy cómoda La primera pregunta que se me ocurre es ¿Cómo llega uno a ser sexólogo o sexóloga? Hay varios caminos En la Argentina, no hay una legislación, pero digamos lo que te piden las federaciones sexológicas son para hacer terapia sexológica, ser médico o psicólogo Tener alguno de esos dos títulos, puede ser algún posgrado acreditado para luego poder incluirte o acreditarte en alguna de las federaciones Está FEC, está SAS, hay varias Pero para ser educador sexual, digamos poder expandir esto de la educación sexual Uno puede ser de cualquier profesión, puede ser docente, fonaudiólogo Eso está como más Nati, a ver la primera pregunta, vamos a meter en el tema puntualmente del sexo ¿Qué son los que te van a visitar? De todo tipo La verdad, de todo tipo Adolescentes, que vienen un poco acompañados por los padres Por esto de, bueno, cómo empezamos a hablar de esta temática Chicas jóvenes, chicos jóvenes con dificultades, con algunos mitos dando vuelta que por ahí impiden una sexualidad plena Parejas, he tenido parejas jóvenes, qué sé yo, 34, 35 años Parejas de más años de casados Parejas de hace 20 años de matrimonio Mujeres de 60 y pico, hombres de 60 y pico En realidad es muy variado A ver, vayamos al comienzo ¿A qué edad es bueno empezar a hablar con los hijos de sexo? Desde que nacen Desde que nacen Es que están en contacto con eso todo el tiempo Hasta con su propia sexualidad No, y además lo bueno es separar Sexualidad y genitalidad Si nosotros podemos hacer la separación Podemos entender que la sexualidad está presente a lo largo de toda la vida Nosotros nacemos como seres sexuados y morimos seres sexuados La genitalidad aparece más en la pubertad Pero la sexualidad, el cuerpo, el cuidado del cuerpo La afectividad que forma parte de nuestra sexualidad Cuando nacemos, o incluso antes, ya aparece Esto del género, de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre Todas esas cuestiones están presentes mucho Entonces si nosotros podemos tener en nuestro hogar, en nuestra casa Con nuestros hijos, con nuestras hijas Conversaciones disparadoras de lo que vemos en la televisión De lo que pasa en la escuela, de lo que pasa en casa Eso sería lo ideal Eso es hablar de sexualidad Y hablar de sexo puntualmente Y van surgiendo las preguntas Lo que nosotros por ahí decimos es ir esperando Ir acompañando el desarrollo Por ahí pasa cuando la mamá queda embarazada de otro hijo Empiezan a preguntar Bueno, ¿de dónde vienen? ¿Cómo aparecen? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo esto que ven en la televisión? Una cosa fundamental es que no hay que mentir No hay nada de repollo, ni nada de cigüeña Lo ideal sería no mentir, pero dar una respuesta adecuada a la edad Claro, exacto No sacar el libro No, bueno, adecuada a la edad y adecuada a las preguntas Otra cosa que siempre les decimos a las mamás y a los papás es Escuchar más que preguntar Nosotros estamos atolondrados por responder y por callar Y porque esto se termina acá y que no me preguntes más Y en realidad esto es bueno, a ver, ¿dónde lo escuchaste? ¿Qué es lo que...? Hay varios chistes de esto, ¿no? Pero, bueno, ¿dónde lo escuchaste? ¿Qué palabra? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién lo dijo? ¿Qué te parece que es? Claro, porque esto empieza en la escuela primaria, en definitiva Sí, hay Los chiquitos de 7, 8 años Ya que empiezan a tener contacto Pero a mí te ven la televisión La televisión está llena de palabras Claro, claro Eso es más que nada ahora Es la televisión, tienen imágenes Entonces te preguntan Internet también Internet, sí, internet también Es tremendo Aparece un pop-up y el nene está frente a la pantalla Y aparece una mujer Por supuesto Lo ideal es estar atentos Y acompañar Acompañar todo esto Lo que también No tenemos que ser expertos No somos todos expertos en sexualidad No tenemos que dar la respuesta acertada en todo Podemos decir Qué buena pregunta Vamos a buscarlo juntos Pero es necesario ser experto en sexualidad No, por eso, para nada Hay que disfrutarla, hay que vivirla Claro, pero esto de acompañar Yo tengo que acompañar a un niño Una niña de 5 o 6 años 8 que me viene a preguntar Me pregunta porque yo soy el adulto referente Entonces Acompañar No tengo que dar una respuesta acabada Porque tampoco la hay Podemos nosotros responder Qué es el amor Qué es la sexualidad Son cosas muy complejas Entonces Por eso siempre decimos Más preguntar que responder Muchas veces los chicos en el colegio Se guían por lo que Le cuenta el amiguito Y a lo mejor el amiguito Le terminó contando más detalles Que el propio papá Y en ese caso El papá no se tendría que perder ese rol Sí, la verdad es que estamos siempre expuestos Pensemos en la adolescencia También Un adolescente que se va a iniciar ¿A quién le pregunta? A un par Que a veces sabe menos Que él O le preguntó a un hermano O a una hermana Y tiene algo inventado Claro Y ahí los mitos se reproducen Y tenemos un montón de cuestiones Dando vuelta Que no sabemos de dónde surgieron Pero que todas las hemos escuchado Y que lamentablemente Lo que tienen los mitos Es que nos impiden Un pleno disfrute de la sexualidad Porque tenemos mucho miedo Porque tenemos ansiosos No sabemos si nos vamos a contagiar O nos vamos a infectar de algo Si estamos en riesgo Si nos van a retar Que no me vean Tienen mucho de tabú De miedo Entonces Le voy a decir A ir acompañando Y además Otra cosa que es fundamental Porque por ahí vienen al consultorio Mamás y papás Diciéndome Bueno, hablale vos a mi hijo de esto Claro O a mi hija Le digo no Al contrario Tienen que hablar ustedes Ustedes decidan Qué le voy a decir Cómo le voy a decir Hasta dónde Acompañando Si le habla otro yo Por ejemplo Que soy una externa Voy a elegir mis propios criterios O criterios profesionales Lo que fuera Pero también fomentar esto Que en la casa también se hable Bueno, ahora con la ley de educación sexual En la escuela también se va a hablar Como La pluralidad de voces La pluralidad de cosas Aclarar los conceptos Lo más que se pueda ¿Qué pasa con la masturbación Y las cargadas en la familia? Porque suele suceder Con frecuencia Esto de Cargar a los varones Porque está pasando por esa etapa Y medio como que se entiende O porque no Sino porque ya se usa como cargada Sí La masturbación es La verdad La forma Auto Exploratoria Por excelencia La verdad que es bárbaro Pero no nos olvidemos que la adolescencia Y la pubertad Es un periodo de mucha vergüenza Claro Mi cuerpo está cambiando Yo empiezo a construir mi intimidad Mi privacidad Y lo que menos quiero Es que los adultos estén Haciéndome cargar Claro Es muy difícil Y otra cosa que pasa Es que se Como se estigmatiza a los varones A que lo hagan Y se les prohíbe A las mujeres que lo hagan No es como que Ni se te ocurra Si sos mujer tocarte Y cómo no te va a tocar Si sos hombre Entonces Son mandatos muy fuertes Que tenemos Y puede haber hombres Que en realidad No les interese No les guste Y mujeres que sí Pero Volvemos a esto Los mandatos Pero está bien incentivar esto O sea De que A una determinada edad Se masturben No es incentivar Sino me parece Que es algo natural Sí Forma parte del proceso Claro Lo ideal es Permitir la privacidad No hay que prohibirlo Lo está incentivando Claro Pero permitir la privacidad Por ejemplo Un nene El típico caso Un nene que en el baño Tarda más Dale apurate ¿Qué estás haciendo? Le golpeamos Ahí es como Bueno no sé Tardo o no tardo ¿Cuándo lo hago? ¿En qué momento? Porque al final Sí Bueno dar esos espacios Dar esos La verdad es que son necesarios La autoexperación es El primer paso Conocer mi cuerpo Conocerme Yo que me gusta Que no me gusta La verdad que está Está buenísimo Pero a veces es difícil Porque decir Bueno ¿Qué le digo que lo haga? Le digo que no lo haga No lo dejo en el baño Lo dejo en el baño Las revistas pornográficas Digamos hay tanto alrededor de eso Que cada cosa puntual Habría que verla Con las revistas pornográficas No sé si prohibirlas Pero pensemos que a veces Pero si vos pasás por los kioscos En el centro Y tenés la revista Expuesta Ahora ya no necesitas Claro No es algo malo en sí mismo No es algo malo per se Lo que tienes que a veces Es el único acercamiento Y la única educación sexual Que tenemos es eso Entonces creemos que Después la realidad es eso Y no es así A ver El despertar sexual Tanto de un hombre O de una señorita O de una niña ¿Cuál es la edad lógica? ¿Los 15? ¿Los 18? ¿Los 20? ¿Los 12? No hay Cada uno tiene una ¿Es de acuerdo al cuerpo Que se tenga? Sí Al ámbito social Al ámbito cultural Económico ¿El desarrollo del cuerpo Tiene que ver con esto? Sí Y también lo cultural Podemos preguntarle A este hombre que fue a Turquía Que también es muy diferente La moda Lo que se usa El clima Todo influye Pensemos que Digamos Todo lo que está a nuestro alrededor Influye muchísimo A ver Me decía una persona Que también habla De vez en cuando de sexo Una autora Y me decía Hay muchas veces Que el cuerpo está preparado Para recibir sexo Pero la mente no Está bien Tenemos que ¿Qué es sexo? Tendríamos que definir O redefinir esto Bueno, ¿qué es sexo? Un beso puede ser tomado como sexo Sí Podemos pensar esto Bueno, ¿qué es? ¿Cómo me preparo? La verdad Estoy de acuerdo en esto Mientras mayor información Yo maneje Más capacidad de decisión tengo Yo puedo empezar a decir Bueno, ¿cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Quiero esperar? ¿Esto no es para mí? ¿Todavía no? Por eso lo ideal es Conversar Que estos temas estén Que los chicos y las chicas Tengan información Desde los métodos anticonceptivos Hasta los riesgos de mi cuerpo El cuidado del cuerpo Los derechos sexuales y reproductivos Esto de, bueno ¿Puedo decir que no? ¿Está mal si digo que no? Y si digo que sí Tener ganas ¿Está mal? Empecé a replantear Por eso yo diría Bueno, ¿qué es sexo? Porque un beso Apasionado Puede ser sexo Y uno ¿Cuándo lo tiene que dar? Es difícil Eso surge de cada uno Claro, es difícil Tengo una pareja Y tengo ganas de darle un beso Y si no la tengo Tal vez no Es muy variable Es como, ¿no? Natalia Natalia, ya que estamos en este tema Y sos psicóloga también Recibís visitas de papás Que vienen con sus hijos Que han sido manoseados en la escuela O con todo este tema ¿Cómo hablarles a los chicos? ¿Está la preocupación en los padres? Cuando tienen edad escolar ¿Cómo preguntarles? ¿Cómo hacer para que ellos cuenten? ¿Quiénes son los que tienen poder para ellos? Tocarlos o verlos Yo trabajo mucho en esto de la prevención del abuso Es algo que la verdad me preocupa bastante Siempre lo que hay que tener en cuenta Es que los niños Y las niñas Lo que no lo pueden decir con palabras Lo van a decir de otra forma Hay que estar atento a los otros indicadores Cambios de personalidad Claro, por ejemplo Un nene de 5 años O una nena que ya no se llama PIS Se vuelve a ser PIS Son indicadores Es difícil que un nene pueda decir Me abusaron A veces puede decir Me chocaron Porque no saben lo que es el abuso Vamos a empezar por ahí Por eso Si nosotros estamos esperando que nos digan eso Es más difícil Pero sí estar atento a estos indicadores Y por eso retomo lo que me preguntaron hoy ¿Cuándo hay que empezar a hablar de sexualidad? Cuanto antes Claro Porque el cuidado del cuerpo Es parte de la sexualidad Y de forma de prevenir el abuso ¿Quién me puede tocar? ¿Quién me puede ver desnuda? ¿Quién me puede bañar? ¿Quién me... Secretos malos y secretos buenos? Ahí se me plantea una pregunta ¿Cuál es una buena edad para, por ejemplo Que los chicos se bañen con los padres? ¿Las nenas se bañen con la madre? Mirá, hay una polémica en ese tema La verdad es que Se alienta a que cuanto antes Se puedan bañar solos Y solas Para esto Para construir la privacidad Y la intimidad Esto de mi cuerpo es mío Podemos estar buenos Dar algunas indicaciones Cómo lavarse Siempre la preocupación de las mamás Y los papás Es bueno Pero no se la va bien la cabeza No se la va bien Entonces queda con olor Bueno Ir enseñándolo Y darle la posibilidad De que lo logren Va a ayudar un tiempo En el que por ahí Va a tener la cabeza más lavada Un par de veces Pero dar la posibilidad Porque esto es la construcción De la intimidad Y del espacio propio Cuanto antes mejor Un bebé de... Un año no Pero relacionado con ese tema Muchas mamás O muchos papás También están sin ropa A la hora de bañarlos En esa situación Uno por allí Relacionado con el pudor Que a lo mejor Vivimos desde nuestros propios padres Lo vemos mal A lo mejor nuestra generación Sí Habría que ver cada caso específico Claro Porque Un ejemplo que a veces surge Esto lo debatimos mucho Yo trabajo con otras chicas Que también son sexólogas Y esto lo debatimos mucho Porque son Cuestiones que no están cerradas No son respuestas decididas No hay que ver Lo que decimos Bueno Las familias que son nudistas Sí No son Violadores todos Ni mucho menos Son formas de vida Entonces cada familia Va a tener una forma de vida Hay que respetar La intimidad del otro Porque por ejemplo Tuve un caso En el que la mamá me decía Mi hijo está todo el día desnudo Y a mí me molesta Claro Entonces ahí es donde ya No se está respetando La intimidad del otro Por ejemplo La diferencia Que cuando el adulto Es el que está desnudo Y el niño o la niña El que no puede seguir Es más difícil Pero Empezar a construir estos espacios Del baño con la puerta cerrada La habitación con la puerta cerrada Golpear antes de entrar Ir construyendo de a poco Y después los niños y las niñas Solas no van a ir pidiendo Pero repito Cada caso Es tan particular Porque hay que ver Cómo se hace Cómo se vive el tema De la desnudez Cómo lo viven los niños Cómo lo viven las niñas Sí Ya que estamos con el tema Este de golpear las puertas Y todo esto Me voy Me voy a trasladar Un poquito más En el tiempo Y cómo hacen Por ejemplo Las parejas Que ya están Consolidadas Que tienen hijos No sé si adolescentes Pero hay entre los 8 O 10 años Con el tema De tener Una siesta amorosa Una noche amorosa Mirá Hay que cerrar con llave La puerta Por lo que me cuentan Yo todavía Por lo que me cuentan Controlar que estén roncando Pero esa no es ninguna seguridad Por lo que me cuentan Es bastante complicado Por esto No tenemos miedo Lo que muchas veces pasa es La pieza de mamá y papá Es la pieza de todos Claro Y después está la puerta abierta Hacemos las cosas rápido Claro Y perdemos mucho Es la intimidad Lógico Bueno Se ríen En serio Yo ya lo pasé Por eso digo Es complejo Es complejo La realidad es que cambian Las cosas cambian Yo las parejas Que tengo en el consultorio Las animo A esto de recuperar Los espacios de intimidad Al principio No sé si la siesta En casa es lo más fácil A veces Bueno Un sábado a la noche Poder Que alguien nos cuide A los chicos De irnos a algún lugar romántico Crear los espacios Bien La espontaneidad La espontaneidad De los primeros años Cuando éramos Solo Nosotros dos Se pierde Se pierde Y si Por unos años Se pierde Pero Reconstruir esto De la habitación Que es nuestro espacio Que la habitación Los chicos antes de entrar Golpen Algunos Lo pueden cerrar Con llave Bueno Pero cuesta mucho Porque la mamá me dice Que si me necesita Si pasa algo Si llora Mamá ¿Por qué cerraste La puerta con llave? Esa es la otra pregunta Bueno ¿Y cuál sería Una respuesta Acorda? No, no Ya no me acuerdo No sé por qué No sé por qué Se cerró Se cerró Se puso la tranca Bueno No sé si con llave Pero cerra la puerta Y que los niños Y la niña sepa Que cuando mamá Y papá Cierra la puerta Es un espacio De intimidad No tiene que ser De relaciones sexuales Puede ser de conversar De un tema específico De ver una película Pero generar esos espacios Nos cuesta mucho Yo trabajo mucho Con las mamás Y las papás Generar los espacios Porque pasa esto La cama De matrimonía Es la cama de todos La pieza Es la pieza de todos Entonces está el aire Está la tele Está el DVD Está el DVD Claro Entonces nunca No vamos a encontrar En esa cama Porque es dificilísimo Empezar de a poco A generar Esto es pasión Es complejo No voy a decir Que bueno No lo hace Pero Hay que esperar Que sean adolescentes Y se vayan Y todos esos años ¿Qué hacemos? Natalia Por allí Bueno ¿Quiénes? Las parejas Que deciden Llevar adelante El camino De la fidelidad Es muchas veces Complicado Sostener La pasión Con el paso del tiempo Sí Entonces Digamos ¿Qué cosas te plantean Las parejas Que realmente Quieren reavivar La pasión en casa? Y esto ¿Qué hacemos? Hace 10 años Que estamos juntos Y ya la verdad No es lo mismo Lo más interesante No es lo que la pareja Le plantea Sino lo que ella Le responde Claro Claro Sí Sí Fundamental Eso es lo que queremos saber Pero no Vamos mucho a esto Un mito Que está Dando vueltas Todo el tiempo Esto de la sexualidad Es muy espontánea Tiene que ser espontáneo 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 Y la verdad Que no tiene nada De espontaneidad Uno cuando está saliendo recién Con una pareja novedosa Se pinta Se peina Se maquilla Piensa dónde va a ir Planifica Toda la semana Se depila Recién depilada El hombre también Todo perfecto No, claro Así tenemos unas ganas bárbaras Cada vez que nos vemos Es fuego artificial Hasta mentalmente Estás predispuesto Claro Se va preparando Toda la semana Hace cinco años Que estamos juntos Y no me lavé los dientes Recién comí La ensalada de cebolla O sea, te veo pelada Peluda Pelimplampluda Claro Entonces Ya sé lo que dijo No me lavé los dientes Recién comí la ensalada De cebolla O sea, ya no te preocupa Más nada Claro Y pero es que Porque también Esta relación de intimidad Que se va generando Donde va cambiando Por supuesto Y está buenísimo También genera eso De decir Maratón 94 Tu agujereada Entonces Claro Aparte Uno llega a su casa Lo primero que hace Es sacarse la ropa Y ponerse cualquier cosa Tanto hombre como mujer Claro Entonces Desmitifiquemos eso ¿Quién anda de tacos? Claro Bueno, pero desmitifiquemos No es espontáneo Hay que generarlo Entonces vamos a retomar Esos espacios No todos los días Porque nadie Un robot todos los días Pero una vez por semana Mandarse mensajitos Buscar esos encuentros Una salida especial romántica Volver Bueno, nos tomamos de la mano Nos damos besos Empezar a generar Estos espacios Que es muy importante Porque si no Bueno Tenemos que ir cerrando La nota Pero yo te propongo Algunos temas para otra vez Porque yo quiero que vengan Por ejemplo Necesitamos que vuelvan Sí, sí, sí Me gustaría saber El tema de los juguetes Pero no lo hablé Sexuales, ¿no? No, no Para los juguetes El otro Tenés que venir mañana La gente de Toy Park No, no, no Pero yo hablo de los juguetes sexuales Pero en otro programa ¿Lo podemos charlar? Sí, como no Me gustaría de sobremanera De una forma Dale, dale ¿Querés que traigamos algo? Vamos a traer una Barbie Sí Inflable Bueno Mira, hay juguetes sexuales Que se pueden mostrar A toda hora del día ¿Sí? No te preocupes ¿Sí? Sí Bueno Bueno, gracias Bueno, vamos a tener la audiencia Esperando Bueno, muchas gracias a ustedes Por la invitación No, gracias Natalia, una genia Bueno, sí Viste que dije Que iban a quedar cosas pendientes Totalmente Muchísimas Y la gente del otro ¿Por qué no le preguntaron esto? Y nos quedó ¿Por qué se estuvieron hablando de tal cosa? ¿Y para qué tenemos el Facebook? Y me preguntaron lo otro Claro Bueno, claro Natalia Que te consulten ¿Dónde se pueden ubicar a vos? Tengo una página Nganin.com.ar Es mi nombre Natalia Nganin Y si no, mi Facebook Licenciada Natalia Nganin También ahí me pueden ubicar Por ahí más fácil Dale Bueno, muchísimas gracias Bueno, muchas gracias Y bueno, van a poder revivir también esta charla En nuestra página de Facebook En Somos la Tarde Exacto Cuando quieran Totalmente Bueno, vamos a la pausa En un ratito viajamos Ay, qué lindo Soñadas las imágenes que tenemos Para presentar de Turquía Vamos a conocer distintos lugares Así que no se lo pierdan Ya venimos